hola amigos aquí estamos con un nuevo vídeo hoy vamos a hacer unas brochetas de camarón con carne de res con carne de pollito chile pepper y unas con tocino usamos chile pepper de los tres colores anaranjado amarillo y verde tomatito cebollita estamos haciendo hicimos una salsita con terriyaki chilito pimienta cilantro molido ajito y una con mantequilla ajito pimienta y ajo en polvo también para que tenga sabor ok ya tenemos nuestra lumbra al 100 y ahorita vamos a ponerlo a 200 graditos y ahí vamos ahí estamos así vamos a poner así de ladito y no más de chulada de pura miel en penca señores no les enseñe el proceso de picar la carne las verduras y todo eso para que el vídeo no se haga tan grande pero ahí vamos ahí vamos ahí vamos señores tiene piña cebollita chile pepper tomatito chiquito pequeño van a quedar para chupar dedos señores una con tocino ponemos nuestra salsita ponemos nuestra salsita me va a quedar bien chingosa van a ver, van a ver o sea me está haciendo agua en la boca Que chulada Vamos a hacerla con este tipo de salsita Que tiene Terry Jack Y otros ingredientes Las otras Le vamos a poner de la otra salsita Para que haya variedad Vámonos, quien dijo que no Y ahorita le ponemos de esta Como maderea El olorcito que avienta bien sabroso Ahorita volvemos señores Ahí van, ahí van Ahí van Ahí van Ahí van quedando señores Ok amigos, ¿cómo va? Olor de hormigas señores Pero Andamos un poco secos Vamos a ver No nos concentramos Vamos a ver Acá me la encontré Vamos a ver Vamos a ver Ahí está un madereado Riquísima Ahí estamos, ahorita volvemos Ok amigos Ya quedó al 100 Ya quedó al 100 Al millón Por donde le llegamos Por acá, por acá Quien sabe Vamos a agarrar este Con camaroncito Mira nomás Wow Vamos a ver Vamos a ver Riquísimo Sabroso Con tomatito Con piña Con piña Con otro camarón Chulada Chulada Mira nomás Oh Esto es otro rollo Y ahora que hayamos Hay que probar otro Ponemos este a un lado Ya lo probamos Al 100 Este con carnita Ahí nomás Empezamos De acá De acá Con pollito Mira Wow Riquísimo Con chile pepper Mira Entonces amigos Ahí estamos al millón Fácil de hacer Riquísimo Sabrosísimo No se les olvide Suscribirse Aquí Allá Y acá Cocinando Con el Jalesquillo Buenos días Buenas tardes Buenas noches Estamos al 100 Al millón En otros videos Más perrones No se les olvide Compartir Con el Jalesquillo Cocinando al 100 Ok Estamos Pásenla bien Junto